Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy es domingo 4 de julio del 2021. Quisiera mostrarles una actualización de cómo vamos con respecto a la construcción y los avances aquí en nuestro terreno hasta el momento, hasta el mes de julio del año 2021. Ya les he mostrado en videos anteriores cómo hemos ido avanzando lentamente con la obra de aquí de nuestro garage. Ya está hecha toda la instalación de agua, de gas, drenaje, electricidad, todo eso ya está terminado. Con respecto a la electricidad estuve pensando que nos va a hacer falta cortar el zacate más adelante y necesitamos tener algunos tomacorrientes sobre esta línea. La casa va a ir de este lado y sería muy bueno poner sobre este muro quizá un tomacorriente cada 10 metros. Y la mejor opción para hacer esto es sacar la electricidad de nuestro garage. Así que del interior del baño donde está ahí la instalación eléctrica de un tomacorriente y de ahí voy a sacar una línea. Posiblemente acá como a 2 metros voy a poner el primer tomacorriente y luego 10 metros más adelante el próximo. De esa manera va a ser mucho más cómodo conectar una extensión no muy larga y poder cortar el zacate en todo el resto de nuestro patio. El zacate está creciendo muy bien gracias a las lluvias. Está lloviendo, no digo que todos los días, pero por lo menos unas 3 veces por semana. Hoy, como pueden ver, el cielo está bastante cargado en aquella parte pero con nubes un poquito separadas acá arriba se ve el sol que está pegando con fuerza en este momento pero se escucha a lo lejos los truenos. Así que es muy probable que esta tarde llueva nuevamente. Otra novedad que hicimos el mes pasado fue que compramos este tanque de gas estacionario. Estos tanques tienen una tremenda capacidad en este caso es el más pequeño de los tanques estacionarios tiene 120 litros de capacidad de carga en comparación con el pequeñito que está allá de 10 kilogramos de capacidad este nos va a durar muchos meses posiblemente casi un año. Otra ventaja que tiene este tanque estacionario es que tiene un medidor aquí así que vamos a saber exactamente qué capacidad de carga tiene y no necesitamos esperar a que llegue a cero para cargarlo en cualquier momento podemos llamar al camión como cuando uno recarga el tanque de gasolina y por aquí lo recargan y lo podemos recargar lo que nosotros querramos exactamente igual que un tanque de gasolina podemos llenarlo a full o simplemente cargarle 200 pesos lo que uno quiera. Es muy fácil de instalar este tipo de tanques acá tiene una válvula exactamente igual a la válvula que tiene aquel así que simplemente se desconecta aquella manguera flexible se conecta en este lugar y ya tenemos nuestro tanque instalado. Otras novedades bueno el zacate ya les dije está creciendo muy bien gracias a la lluvia y quiero dejar que crezca un poco más para que se extienda en todos los huequitos que faltan que se extienda todo alrededor de nuestro estanque hemos puesto semillas de un zacate muy bonito que compramos en Home Depot y está empezando a crecer aquí se puede ver como ya está empezando a crecer el zacate de todo alrededor no hay que pisar por esa zona hasta que el zacate crezca lo suficiente las plantas de maíz también van muy muy bien no las tenemos que regar más la lluvia se está encargando y van creciendo muy rápido hemos extendido nuestra huerta para aprovechar el espacio y que crezcan más y aquí pueden ver las otras plantas de maíz que también están empezando a crecer muy bien aquí está Max resguardándose un poquito del sol y vamos a ver los peces de nuestro estanque aquí está Max mirando los peces en el estanque trata de pescarlos no creo que pueda porque son bastante rápidos y bueno le vamos a dar un poquito ahora del alimento balanceado para peces hojuelas básicas para peces tropicales estas son las hojuelas que les damos para los peces tienen un olorcito fuerte como a pescado ahí están ahora se demoran un ratito y empiezan a comer a ver a ver a ver Bueno gente, eso era todo por el video de hoy solo quería mostrarles una pasadita rápida de cómo ha ido evolucionando nuestro terreno principalmente gracias a la lluvia, aquí estamos con Max, nuestro gallinero está igual las gallinas cuando ponen huevos se ponen así un poquito alocadas la mayoría están afuera ahora que el día está bastante bien aunque en cualquier momento comienza a llover, se puede ver a lo lejos fíjense las nubes oscuras que lentamente se está cerrando el cielo así que otra tarde noche de lluvia que nos toca seguramente pero bueno, bastante contento con los avances logrados hasta el momento y esperamos poder terminar pronto nuestro garage seguiremos mostrándoles cada uno de los avances que vayamos haciendo en la construcción así que les mando saludos y nos seguimos viendo en próximos videos Bye Bye Gracias por ver el video. 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 Gracias.